Sobre el asunto que el joven llamó de la cuarentena, yo estoy de acuerdo con él, sabe que eso está sucediendo, los muchachos que están transmitiendo en vivo, que están transmitiendo en vivo, todo el mundo está pendiente al teléfono, en la tecnología, y cuando sabe que va a pasar por ahí, ese incógnito, cuando se ve, sale, llega otra vez, es una dificultad que hay ahora. Sí, ese es el problema, por eso es que estoy tratando de educar a la gente, diciéndome que cuando yo le diga buenas noches, contesten. Bien, dígame, dígame dama, dígame. Sí, yo quiero hablar con Pitágora para explicarle algo. Usted está hablando con Pitágora, dígame querida, usted está hablando con Pitágora. Sí, yo quiero decirle que esta cuarentena, por lo menos este toque que me queda que hacen, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Yo me pongo a pensar, comienza a las 5 de la tarde, la gente está en su casa. Entonces, en el día la gente no se contagia, nada más de las 5 de la tarde, que la gente se contagia. Yo quiero que me expliquen eso. Yo te voy a decir cómo se soluciona eso. Buenas noches, dígame usted. Dígame dama. Ah, miren, lo que yo deseo saber es si ya abrieron la salida de San Francisco, de manera que uno pueda salir a trabajar hacia otro pueblo. Está cerrada todavía, mi vida. Ah, pues está bien, gracias. A su orden. Buenas noches, ¿qué usted opina? Bueno, al final voy a ver si me dejan decirle algo, una sugerencia que yo tengo. ¿Qué usted opina? Sí, para que él hable sobre los propietarios de casa, que muchos inquilinos se pegan de eso y no quieren pagar. Ejemplo, a mí, ellos no me quieren pagar. Los inquilinos deben pagar su alquiler. Lo que pasa es que lo que se pidió fue una flexibilización, pero hay que pagar. Nadie puede dejar de cumplir sus obligaciones. El que debe el teléfono tiene que pagarlo. El que debe el banco tiene que pagarlo. El que debe agua debe pagarla. El que debe un alquiler debe pagarlo. El que debe, debe pagarlo. Buenas noches. Lo que se pidió fue flexibilizar. Dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame. Con Pitágara. Él habla, señor, dígame. Pitágara. Sí. Pitágara. Dime, hermano, comienza a hablar, dime. Buena. Te estoy escuchando, comienza a hablar, hermanito, dime. Oye, la cuarentena pudieran ponerla, pues. La cuarentena pudieran ponerla. Por tres meses. Dice él que la cuarentena pudieran ponerla por tres meses. Dígame usted. Buenas noches. Oye, la cuarentena pudieran. Explícale. Buenas noches. ¿Verdad? ¿Qué tal, señora? Que hablen. Dígame, hermano. Congrazó a la señora que llamó de pagar el alquiler. Y cómo uno, por ejemplo, lo que trabajamos con construcción, cómo uno va a pagar el banco, va a pagar el cable, va a pagar el teléfono, va a pagar el casa. Si uno no está trabajando, ¿de dónde uno lo va a pagar? El gobierno dijo que lo iba a auxiliar. Ese es el problema. ¿Qué usted opina, señora? Dígame. Dígame. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Usted está de acuerdo. Muy bien. Por 15 días que lo pongan. Dice ella que por 15 días el toque de queda. Dime, mi hijo. Que no sigan. Que no sigan. Bien. ¿Qué pasó? Por favor, chico, eres. Aquí en el musicón. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está el musicón? ¿Dónde está el musicón? ¿Dónde? En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo, el musicón. Bueno. Miren. Muy bien, mi hijo. Voy a tomar. Voy a tomar. Dime, hermano. Bueno. Quisiera. Bueno. Vamos a ver. A ver si quedan. Bueno, unos 10 minutitos. Miren. El problema no es la cuarentena. El problema es como el dominicano. Ha acogido la cuarentena. El dominicano en principio pensó que se trataba de una especie como de relajo, ¿no? Todo el mundo salía igual a beber, quejándose de la policía. Si violaban el toque de queda. Fíjense ustedes que cuando la policía actuaba con severidad, hasta los la sancionaban al militar que actuaba con severidad. Yo entiendo que no se ha hecho la cuarentena como se debía al principio, por el asunto político, por no sacrificar al pueblo para que no digan que el gobierno es malo. Y en esa parte pensamos más en lo político que en lo propiamente biológico como arma letal de este virus que se ha convertido en una pandemia que ha afectado al mundo entero. ¿Qué es lo que yo entiendo que debe hacerse? En vez de solicitar que sean 25 días más la extensión del estado de emergencia, yo lo que pienso es que el presidente debe decir, mire, para romper esta cadena de contagio, vamos a hacer lo siguiente. Hay que pedir un sacrificio para no seguir de cuarentena en cuarentena, de 25 en 25, y nosotros llegan a las elecciones en cuarentena todavía y que nos lleguen las elecciones, que ellos las quieren celebrar como quieren en cuarentena. Yo lo que pienso es, y eso no le va a gustar lo que yo voy a decir al pueblo, porque las cosas que uno tiene que decir en verdad no tienen que ver con el populacho. Yo entiendo, el presidente debe tomar la decisión y decir, como nadie ha respetado la cuarentena y hemos tenido grandes dificultades para que la gente obedezca, vamos a ponerla por 15 días. Son esos 15 días, pero 24 horas. Nada abierto, solo los hospitales, centro médico, lugares de comida y farmacia. Y si usted tiene una emergencia médica, se le da el permiso para salir. Pero no es limitar a San Francisco de Macorinas Entrada, eso no va a sirve para nada, porque el dominicano se la ingenia como quiera. Si hacemos esto, podemos cortar la cadena de propagación que está en varias olas. ¿A qué yo me refiero? Terminó la primera, pero cuando hay una nueva cadena, miren, tenemos que evitar, y yo lo dije aquí, que pase como en México, en un lugar que debí investigarlo ayer, se me olvidó hoy, pero esa ciudad está. Que usted no puede entrar ni salir. El virus anda en él. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a un supermercado, se contagia porque está en las escaleras, está en el cristal, está en el mostrador. Si usted va a una zapatería, cuando se sienta y pone la mano en el mueble, agarra el celular, se lleva el virus a la boca y lo va a llevar a la casa. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Nosotros tenemos que aprender a convivir con reglas de conducta. Tenemos que, mientras dure esto hasta el año que viene, tenemos que utilizar el metro de distancia, andar con la mascarilla, andar con los guantes, higienizar los zapatos, dejarlo todo afuera en la casa, limpiar. Usted abrió una llave, llegó de la calle y abrió con esa llave. Usted lava la llave que es de metal, donde dura varios días, ya lava la aeradura, deja los zapatos afuera, entra con una chancleta, se quita la ropa, la pone al sol. Usted va y se realiza un baño, si salió a la calle para que evite el contagio y esa ropa la echa a lavar aparte. Lo correcto sería que cada quien tuviera un sudador uniforme para que cuando llegue, lo deje afuera, ande con un pantalocito corto debajo y después de dejarlo al sol, lo meta la lavadora solo, ese lavador. Eso es lo correcto. Pero no estamos haciendo la cuarentena como va y por eso tenemos el problema de extenderla, porque la gente ha seguido yendo a los ríos, lo han tenido que agarrar jugando gallo clandestino. Cuando pasa la patrulla, le sacan la lengua, pasa y la gente sale a beber, sale a comer. Entonces así no va a progresar la cuarentena y va a seguir a caberas infectadas. Además, un gobierno que por asuntos políticos escondiendo la cifra y hablando de estupideces, dando cifras maquilladas, una rara de prensa que ya todo el mundo está harto de verla en la mañana, que lo que ha servido es para figureo de gente que no lo conocía a nadie y de una nueva gama. Ahora todo el que tiene un celular es un periodista, es un comunicador, es un ocultor y es un productor de programas y de radio. Y la diversidad de información en las redes sociales, por desgracia, la desinformación de los audios, la desinformación que hay, la gente se pone loca y comete conductas erradas. Hay que comenzar a poner las multas, no soltarlo simplemente por el hecho de soltarlo. Hay que comenzar a someterlo, a meterle prisión de tres meses a un año, dependiendo de la falta, para que la gente sepa que tiene que respetar la cuarentena. Porque cuando usted sale y no respeta la cuarentena, la gente se enferma y usted lleva la enfermedad a su casa. Yo quería ponerle a ustedes un video, lamentablemente no lo pude poner, ni siquiera pude poner la mitad de los videos que desde ayer yo debo. Pero lo pondremos el lunes porque estamos a tiempo de concientizar a la gente para que se entienda. Si usted no respeta la cuarentena, va a seguir este tiempo y va a seguir propagándose. Y estamos en un periodo muy peligroso. Que la cadena de contagios, los que están asintomáticos, pueden infectar a Titi y Mundati. Y el dominicano nos respeta. El dominicano, lamentablemente, hay que hacerle entender la cuestión con la tranca de tranquilidad. Y por más que buenos modales se tenga, hay que sacar la macana porque hay gente que no entiende. Que no hay que cometer exceso, que no hay que abusar, como la galleta que le dieron al médico. El ministro estaba cumpliendo con su deber porque el médico se le puso de malcriado, pero no había que darle una galleta, hombre, ya sometido a la obediencia. Y si esa persona tenía un estado de viedad, mucho más. Creo que no se puede cometer exceso. Lo que dijo el jefe de la policía, los policías lo han interpretado mal. Yo creo que él debe volver atrás lo que dijo. Que al que se ponga violento, lo que hay que hacer es tirarlo al piso, esposarlo, darle una patada, meterlo en un empujón en la guagua. No, porque el militar, entonces, está entendiendo que es subalterno suyo, que usted tiene que maltratar a la gente cuando la arresta y no tiene que ser así. El que lo hace de manera obediente y respeta a la autoridad, va a cumplir su prueba. No es ponerlo a limpiar el parque, no, 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 no. Es agarrar, tener lugares especiales. Ya se acabó el tiempo de hoy. Yo no entiendo, señor director. Bueno, como siempre, si los demás terminan a la nueve, yo termino antes. Yo creo que el señor director es enemigo mío. Dios todopoderoso y eterno, quiero pedirte de todo corazón que ilumine el entendimiento del pueblo dominicano para que se prepare, respete la cuarentena y no tenga que estar extendiendo por tanto tiempo y para que los muertos no lleguen a un grado tal y los contagiados que llenen los cementerios y los hospitales. Después no pueda atenderse a nadie. Te lo pedimos a ti que hay que regla por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.